Hola, ¿cómo estás? Te traigo este vídeo para que tú también aprendas de mis errores. Los estudiantes de enfermería y pasantes de enfermería cometemos este error muy seguido, que es el colocar un catéter venoso periférico de mayor calibre en una vena que no es de mayor calibre. ¿Qué es lo que pasa? Pues va a pasar lo siguiente y lo que vas a ver. De hecho, esto sucede continuamente en los hospitales y muchas enfermeras y enfermeros se llegan a espantar o incluso el paciente se llega a espantar por lo que vamos a ver ahorita. Así que pues vamos a verlo, vamos a reaccionar a mi técnica debido a que pues en sí este vídeo iba a ser cómo colocar un catéter venoso periférico número 16 en una vena metacarpiana. Sí lo pudimos colocar, pero vamos a ver mejor la técnica. Recuerda que cualquier técnica de enfermería necesitas ocupar tu equipo de protección personal, tus guantes. En este caso yo no lo estoy ocupando porque es una práctica, es algo que estoy realizando en mi espacio, pero cuando estés en el hospital o estés practicando con otra persona y no seas tú, sí ocupa tu equipo de protección personal. Aquí realizo mi antisepsia con algodón, escogí una vena metacarpiana de un calibre mucho mayor, claro, pero en este caso voy a ocupar lo que es el catéter número 16, que es el negro. Aquí misma técnica que te he enseñado, es a 25 grados y luego a 15 grados. Lo que vamos a empezar a notar es que bueno, el paciente le va a doler mucho más el catéter debido a que la zona no es muy profunda y podemos correr riesgo de lesionar algún nervio. Entonces primer error y cosa que no tienes que hacer, no debes de colocar un catéter de mayor calibre en una zona menos profunda. Otra cosa, entre más manipulemos el catéter, aunque sea la punta, más le va a doler debido a que esa zona, pues como te dije, es menos profunda y de tal manera nosotros podemos lastimarlo. Aquí al manipularlo logro entrar a la vena, de hecho te lo voy a acercar, sale la sangre con mucha presión debido al torniquete y sobre todo a la presión que estoy ejerciendo hacia la vena y aquí ya es un gran error, porque no debes de ejercer el catéter con gran presión en la vena, ¿por qué? Porque vas a ponchar la vena. Aquí en México nos referimos ponchar a la vena cuando nosotros con el catéter atravesamos el vaso sanguíneo y de alguna u otra manera la respuesta fisiológica de mi cuerpo es proteger ese vaso sanguíneo, lo cual va a generar una inflamación. Muchos piensan que la bolita que se forma es sangre, retención de sangre y no es así, el cuerpo rápidamente actúa con inflamación y formación de plaquetas para poder construir nuevamente ese vaso sanguíneo, lo que prácticamente me está pasando ahora mismo y de hecho ya no entra el catéter, por más que yo intente ya no entra porque la vena está ponchada, el catéter es de un mayor calibre y sobre todo ya está el proceso de inflamación que me va a evitar que el catéter siga avanzando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Retirar el catéter y buscar otra vía de instalación con un calibre menor o con el mismo calibre pero en una vena como la cefálica, la basílica o la media cefálica que son vasos mucho más grandes y que no corre riesgo de que el catéter se quede atorado. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas aprendido de este error mío y de estos errores que se llegan a cometer muchas veces en el hospital, suscríbete, te dejo un vídeo para acá y nos vemos en el siguiente vídeo.